¡Bendiciones! 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 ¡Bend neigh! gente allá, mandándole estrellas allá, cayendo allá del que acaba. Con lo que dice, le dimos aquí y allá, son hijos de nosotros. Y se terminó la brujería Pony. Ay, 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 la gente de San Pedro allá, montándole pila a la gente de San Francisco. Señores, toros, tres por una, a los Leones del Ecogido. O sea, veo que el equipo de los Leones sigue en un mal camino, señores. O sea, han perdiendo juegos que deben de ganar. Ahí tuvieron oportunidad de ganar. Todavía siguen confiando en el brazo de Carlos Martínez Tsunami, donde para nadie es un secreto que este muchacho debe ser parte del relevo de los Leones del Ecogido y no del cuerpo de abridores. Es lo que se dice. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Qué buena victoria, pero no se descuiden. Aún hay que hacer ajuste en el equipo. Bueno, este fanático dice que los toros aún deben de hacer ajuste en su equipo y puede ser verdad. Puede ser verdad. Que uno que dice con mucha tensión en el partido, pero victorioso, señores. Fue un juego cerrado. Ese de toros y leones. Al final ganaron ellos, señores. Águilas 3 por 2 a Liceo. O sea, el juego de ayer, el juego de antes de ayer, 8 por 7 y el de ayer 3 por 2. O sea, los equipos están jugando cerrado. Están jugando cerrado. ¿Qué dice el pueblo? Aquí dice Nayoni. Qué felicidad. Esa misma Nayoni, la que trabaja en telemicro. Y My Deporte comenta, gracia mi fade. O sea, de que dándole gracia a Dios y Liceita Mal Deporte porque las águilas ganaron, señores. Mal Deporte es el tipo que pone a los aguiluchos a volar. Él pone a los aguiluchos a dar vueltas y a comentar vía Instagram, pero al final del día les reconoció que los aguiluchos son los que más lo apoyan, señores. Dice, ya que hay uno que dice estaban ganando y ni se sentía de lo asustado que estaban. No confían en su equipo. Es Licei campeón. Óyeme, es que no es que estaban asustados, es que tanta derrota hace que tú pierdes un poco la confianza y hasta que tú no veas el último out, tú no puedes celebrar. Es así. Aquí uno que dice, ahora vienen los gaticos de Licea a decir que nos dejaron ganar. Bueno, a nadie se le deja ganar. Ni jugando velluga, como dice Tony Peña. Eso es mentira de ello. A nadie se le deja ganar. El jugador del día en Lidon fue Drake Evan, Aban, perdón, conectó un rondo anotado a un triple y dos remolcadas de las estrellas orientales. Este fue el que brilló. Mi gente, miren este video aquí, señores. Miren aquí, miren a Tony Peña, son brincando y sonriente como un niño, señores. Guau, qué bien, señores. Eso es lo que hace cuando tú ganas. Eso es lo que hace cuando tú obtienes una victoria, señores. O sea, aquí estamos viendo a Tony Peña sonriente como un niño ganando y ahí ustedes lo ven. Esa es la vuelta. Déjame ver qué dice el pueblo, señores. Aquí uno que dice lo siguiente. El torito dice grande, Tony Peña. Sí, señor. Aquí uno que dice en Santiago tienen tarima puesta para celebrar. Oh, pero tienen derecho a celebrar porque esta semana ha sido de gloria para la suya ya. Ganar en Nueva York y entonces dos juegos cerrados contra Lisey. Algo increíble y eso, señores, que el juego de antes de ayer Lisey perdió. Lisey ganó porque Tony Peña vino con Pedro Stroop. Si Pedro Stroop no hubiese estado ahí, o sea, en ese momento ya Pedro Stroop un tipo que no tiene lo mismo en la bola, pero todavía le queda para pichar. Era Vido que tenía que entrar ahí. Aquí uno que dice un niño cuando su papá le deja ganar en el juego para que se ponga feliz. Ahí, ahí, hay que comentar. O sea, o sea, que los liseítas pusieron feliz a Tony Peña dejándolo ganar. Y es verdad que le dieron ese juego. Comenten ustedes. Aquí uno que dice lo siguiente. No puede ser porque su primer ganado este año no sería a ustedes. Señores, el primer ganado de Tony Peña. No el primer ganado. Los primeros cuatro juegos ganados de Tony Peña fueron contra Lisey. O sea, yo soy claro y soy real y tengo mi contenido como es. Los juegos de Nueva York no cuentan en el standee, pero cuentan para la serie de titanes. O sea, ellos ganaron allá, señores. Es lo que se comenta. Mi gente, líderes, líderes del torneo, señores, en bateo. O sea, la Águila Sibaeña, oye, me tienen a los tres mejores bateadores de la liga. Están en 4, 369, Jairon Muñoz, 358 y Yadier Hernández, 3, 40 al 4. Se ubican primero, segundo y tercero, respectivamente, en el liderato de bateo. Esto lo dijo Papi Pérez, un águilucho mil por mil que siempre está en el terreno de juego metido, señores, y es un tipo que sabe lo que dice. Deja a ver qué dice el pueblo. Señores, Gerardo Perdomo comentó y dijo, el mejor equipo. Wow. Nada más se habla de las águilas, nada más se habla de Tony Peña, que lo enano, que la serie de titanes. O sea, o sea, señores, para mí, en mi opinión personal, Águila es el equipo de más fanaticada en la República Dominicana. En mi opinión personal, o sea, lo que yo digo, porque nunca han hecho una encuesta en el país entero y si la hacen al problema. Aquí hay uno que dice lo siguiente, un poquito más de picheo y apretar la defensa y listo. No, apretar la defensa no. Arreglar la defensa, porque la defensa de las águilas no sirve. Señores, ustedes me disculpan, soy imparcial. La peor defensa que yo he visto en mi vida es la de las águilas. Tú sabes algo que cuando dan un rolling por el cielo al pánico y rolling por tercero y por segundo al pánico. Ustedes saben eso. Bueno, que uno que dice Tallinn Castro me ha callado la boca a mí. Qué bueno que siga así. Bueno, este fanático admite que Tallinn Castro le cayó la boca. Al parecer no se confió en él. Y así. Aquí hay uno que dice Gritofer Morel que lo pongan de sexto, que está muy ansioso. Sí, señor. Gritofer Morel todavía no tiene ese bate a tono. Se ve muy ansioso haciéndole swing a picheo fuera de la zona. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Cuánta felicidad tengo por Jairo. Ese pana quería producir con su equipo del alma águilas y baeña. Él sabía que lo podía hacer y esta temporada lo está demostrando. No se le puede pichar. Él tiene par de años ya. Tiene como tres años ya que no se le puede lanzar aquí. Jairo Muñoz, señores, realmente. Bueno, es lo que se está moviendo en el idón. La cosa es tan picante por aquí. Mi gente, el periódico El Diario Libre puso una publicación que no le gustó a las cuyayas del Cibao. A los fans Águila. Esto no le gustó. O sea, dice señores, el publicador ahí en internet dice las águilas están por hacer su nido final en el sótano. Oye, esto señores, o sea, por hacer su, o sea, que se van a quedar en el sótano. Hicieron un nido ya para quedarse ahí. Es lo que dice el que escribe ahí en Diario Libre, señores. Y todo el mundo le comentó. ¿Eh? Todo el mundo le comentó. Anderson Humor le dijo. El titulado es enemigo de las águilas. Aquí hay uno que dice los aguiluchos deberíamos dejar de seguir esta página por falta de respeto a la fanática de aguiluchas. No se metan con esa gente, que esa gente son muchos. Y si le, bueno, mano, aquí es un lío, señora. Aquí hay uno que dice las águilas ganan anoche y ve lo que pone este. Y cuando ganó Eliseo el otro día, di que las águilas devuelven su realidad. Yo te digo a ti, bueno, pero tiene que ser imparcial. Si tú tienes un periódico, loquito viejo. Por eso que, por eso que yo le monto su pila a ustedes. Ustedes quieren buscar sonido, pero quieren buscar un sonido malo. Aprendan a buscar el sonido. Y a ser imparcial de la realidad. Dejen su lo que era. Son loquitos, son loquitos, señores. Por eso ya los periódicos, nadie. Por eso estuvieron que irse para las redes, porque los periódicos, ¿quién lee un periódico ahora mismo? Todo el mundo entra aquí a una página de Google que ni de ellos son, porque ellos inventan un reguero de vainas raras y ya nadie cree en lo que ellos ponen. Señores, Tigres Daily 6, señores, se quiere una serie ahora en Nueva York para la próxima temporada en el Yankee Stadium, señores. O sea, no ahora no será donde están los MEC en Queen, creo por ahí. Ahora será en el Bronx, masa de dominicano. O sea, esta va a ser más grande todavía que la que se hizo. Y el presidente de Licei, que no es el dueño de Licei. O sea, Licei no tiene dueños, son muchos inversionistas. Ella es el presidente que en cualquier momento puede salir. O sea, la liga pertenece, Licei pertenece a la liga lidón. Tú me estás entendiendo, eso es un negocio. Él no puede frenar un equipo. O sea, si la liga dice que tienen que ir, ellos tienen que sujetarse a las reglas de la liga. Déjame ver lo que dice el pueblo, porque mientras el presidente de Licei pone en duda el regreso del equipo Nueva York alegando falla logística en la organización, entonces ahora se quiere montar este show, señora. Que hay uno que dice, si Licei va a jugar de verdad, si no, no. Ellos fueron a jugar de verdad, Licei no fue a jugar de mentira. Eso se lo inventaron ustedes porque perdieron. Yo soy claro. Si el águila había perdido, el águila le había puesto toda la excusa del mundo que no, que nosotros estamos poniendo un equipo nuevo a jugar, probando jugadores, nada de eso. Suéltame con eso. Aquí hay uno que dice, la verdad que ir al Brown es mejor que ir a Quint. Además que hay aún más dominicano. La asistencia sería mejor sumando a que tiene más capacidad que el City Field. Sí, señor. Sería un espectáculo verla allá en el Brown, señores. Mi gente, Jairo Muñoz. Jairo Muñoz pone claro a Emilio Bonifacio el capitán. Jairo, repete, el capitán de la liga, Jairo. Eh, señores, debe ser Jairo Muñoz el capitán de Águilas Ibaeñas. Abro debate con los aguiluchos. Para los aguiluchos, debe ser Jairo Muñoz el nuevo capitán de las Águilas Ibaeñas luego de que Juan Carlos Pérez no tenga este rol, porque Juan Carlos sigue siendo el capitán. Ustedes ven a Juan Carlos Pérez que no está jugando mucho, pero él desde la banca es quien comanda y él tiene su rol de capitán todavía en el equipo, señores. Jairo Muñoz puso claro a Emilio Bonifacio. Vamos a escuchar lo que dijo Jairo. Y como dicen ellos, no estamos ni en Santiago ni en Queen, estamos en la capital. Mándenle un mensaje a la pala de cara. Estamos activos y sigan confiando al mejor equipo. Ya ustedes saben, señores. Jairo Muñoz aquí en el Paddy TV. Ay, mi madre, el Paddy TV. Es un freco, el Paddy. Un freco, un saludo para él. Demasiado buen trabajo, hermano. Bendiciones. Mírame, no, 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 Jairo realmente un tipo siempre agresivo, Jairo. Siempre decidió y siempre puesto para lo del señor. Es realmente un show lo que están dando los jugadores. Esto se ve bien, Bonnie. Bonnie sabe que lo que él dice, que Queen y Van A... Todo esto es entretenimiento. O sea, los fanáticos algunos se lo cogen en serio, pero esto es lo que le ha dado el sazón a la liga. Tú sabes que Bonifacio es el OTAN de República Dominicana. Yo lo bauticé así, señores. Jairo Muñoz, un buen jugador, señores. Óyeme, no estamos ni en Santiago ni en Queen. Estamos en la capital. Con esa ahí, que llegó allá el monumento, mano. Increíble. Guau, señores. Valde pingosa con esto ahí riéndose. Aquí uno, déjame ver lo que dice el pueblo. Aquí uno que dice, ese copión, usted nunca tendrá el respeto que tiene Emilio Bonifacio en la liga. Ajá, pero es que ustedes lo dañan, que ustedes lo cogen personal. Esto le da sazón a la liga. No se llenen de odio. Aquí uno que dice, ahí lo dijo mal, porque no es capitay, es capital. Es capitay. Los campesinos, nosotros, los campesinos que han ganado 16 el corona allá en la capitay. O sea, son 16 en la capital de la 22 que tiene Águila. Son 16 en la capitay, señores. Ustedes saben que yo soy un imparcial y se lo pongo claro. Licei es el mejor equipo que las águilas, pero Águila ha ganado 16 en la capitay. Combinado entre Licei y escogido, para que ustedes tengan claro. Aquel uno que dice, el mejor equipo de los últimos 10 años, juego, gana uno, por Dios. Bueno, de los últimos 10 juegos, gana uno. Ahí mi madre. Señores, ya lo dijo que son el mejor equipo también, ¿eh? Bueno, aquel uno que dice, para segundero, lo pueden buscar. Ahí, 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 ahí. Aquel otro que dice, 33 a 17, a favor de Licei en los últimos 50 juegos. La verdad que decir, a Licei hay papá de las águilas en los últimos 50 juegos. Le han dado leña. O sea, la leña está mojada contra Licei. Las águilas no pueden hablar. No pueden hablar, pero Jairo puede motivar a su equipo. Señores, Luis Polonia también, el gran Polonia, dice, este es el cambio de aquí para adelante. No se puede ver para atrás. Ay, ay, ay. La hormiga atómica, agresivo, dijo, de aquí para adelante, no vuelvo atrás. O sea, el próximo partido, ellos van por todo, a salir a ganarle, lo que ellos dicen. Deja ver qué dice el pueblo. Así dijeron cuando ganaron en USA. Se ha visto un cambio luego de ellos ir a Nueva York, señores. Aquí uno que dice, Polonia siempre con la de él. Sabe que Polonia siempre tira puya y tira su fuego, señores, Luis Polonia. Aquí uno que dice lo siguiente, si las estrellas son marcas, son mancas, será, o le darán lo suyo otra vez. Bueno, hoy no juegan a la estrella. O sea, este fanático dice que la estrella le van a dar lo de ellos, dice este fanático. Y al que es respetable. Aquí uno que dice lo que Polonia diga no vale. Bueno, lo que Polonia diga no vale, dice este fanático, señores. Guerra, guerra avisada, señores, entre Liseite y Aguilucho y el mismo Tony Peña dijo, la química del equipo está como yo quería. Se ha logrado. Óyeme, óyeme, por esta victoria significa bastante. Y lo que pasó en Nueva York también para Águila Ciudadena y Tony Peña porque están como si ya han ganado el campeonato y simplemente fue un partido que ganaron. O sea, señores, tengan valor para ver mi contenido. Cuál es la bulla de los Aguiluchos si solamente fue un juego que Liseite perdió y Liseite estuvo a punto de ganar este juego. Águila llena la base sin agua y no hacen carrera. O sea, Jonathan Aro le sacó un cero a las águilas. Increíble, un cero brutal. Deja ver qué dice el pueblo de las declaraciones del gran Tony Peña. Aquí uno que dice lo siguiente, lo que don Peña, lo que don Tony diga eso es. Bueno, aquí hay uno que dice por un juego que ganó charlatán al mi madre. Él tiene derecho a celebrar, señores, aunque haya ganado un juego. ¿Qué opinan, señores, de los de Ricky Rabelo y Carlos Gómez? Un liguito montado que tienen ahí, señores. Ricky Rabelo ofendió a Tony Peña y a las águilas. Le dijo que no sirven, que son el peor equipo, que Tony Peña no es manager. Y entonces Real Carlos Gómez le dice, pregúntale qué le pasó a Milwaukee, que se relaje y apoye su equipo full, pero que no se ponga a hablar de personas de respeto como el señor Tony Peña y de pelotero en modo despectivo, porque el que tiene mucha cola que le pisen no puede joder mucho, señores, realmente. Bueno, puso claro aquí Carlos Gómez al gran Ricky Rabelo, quien es una persona no grata para la liceita en República Dominicana. Dale like, comenta y suscríbete. Todo lo que está pasando en Lidón. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.